¡Soy tu dueña y ya te... Hija, hija, hijita mía. No tienes a qué preocuparte. Nadie va a sospechar de ti porque yo me declaré culpable de lo de Oscar. ¿Estás insinuando que yo lo maté? No, mamá. Yo no lo hice. Fuiste tú. Fuiste tú. Asesina. 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 Soy tu dueña y ya te...